Pasado el minuto de silencio, va a comenzar el segundo partido entre Barrio Alegre y Atlético. Mueve Atlético, Araujo, Martino. Olimpiadas del reencuentro, segundo partido. Barrio Alegre. Se viene Atlético, Tochi. Corta bien desde el fondo, jugadora de Barrio. Recordemos que son tres tiempos de siete minutos. Esta modalidad para las Olimpiadas del reencuentro, para que todas las jugadoras tengan su posibilidad de jugar y de divertirse. Para que empiece la actividad del hockey en el 2013, las Olimpiadas del reencuentro. Tiene Barrio Alegre desde el fondo. Corner corto en favor del equipo. Celeste, hoy más negro o oscuro que celeste. Media celeste, número celestes. Pava Río Alegre. Corner corto. La recepción fue muy lento. Perdieron la oportunidad. La defensa de Atlético, casi el primero de Barrio Alegre. Se viene Barrio, que es más que su rival. Atlético muy atada en el fondo, no puede superar la mitad de la cancha. Olimpiadas del reencuentro 2013. Segundo córner consecutivo a favor de Barrio. La recepción, el bloqueo. Otra vez. Es el tercer córner consecutivo en favor de Barrio, que presiona a su rival. Cuatro minutos ya de juego. Están igualando cero a cero en el primer tiempo de este segundo partido. Entre Barrio Alegre y Atlético de Trenquelauken. Hacia adentro, muy bien la arquera evitó la apertura del marcador. Lo tiene Barrio, que es superior a su rival. Respira Atlético. Respira Atlético. Desde el fondo, los ha... Cinco minutos. Ya de juego, Martino. Sigue Martino. A ver si Atlético puede arrimarse. Por ahora, es superior a Barrio Alegre. ¡Ah! ¡Ay, qué emoción! ¡No, no! Atletico, con... Araujo, la presión de Martino. Martín Navarro y Germán Grau, los árbitros. Va Atletico, García. Es para el equipo de Atletico, primera llegada en campo rival. El chazo desde el fondo. Ya estamos sobre el final del primer tiempo. Araujo, tiene la posibilidad de desnivelar bien el bloqueo de la defensa de Barrio. Hacia adentro. Puede desnivelar Barrio. Tiene solo la posibilidad, sobre el final del primer tiempo, la apertura casi del marcador en favor de Barrio, que es superior al rival. Final del primer tiempo, 0 a 0 Barrio Alegre y Atletico.